Se han robado parte de los cables subterráneos de las últimas conexiones que hicieron en los arreglos, en los cuales una de las luces del puentecito de aquí de Suipacha, que es el que está totalmente a oscuras, se había arreglado una de las luminarias, más un sector que bordea el lago, y se han robado esos cables, o sea, lo han cortado, que una vecina encontró hasta la pinza con la cual hicieron el trabajo, y se la llevó a su casa la pinza, pero me hizo el comentario para que estuviera, digamos, sabiendo de lo que estaba sucediendo, en el cual nos perjudica porque todo lo que se arregla, digamos, por el hecho de vandalismo, se vuelve a romper, y bueno, cuesta de nuevo volver a iniciar los reclamos para que se vuelva a hacer el trabajo. ¿Es un riesgo que habían quedado incluso los cables allí a la interperie? Quedaron los cables a la interperie, si bien están detrás del puente, no es un sector, pero los chicos hoy en día, o sea, son traviesos, y pueden inclusive ir a ese lugar, tocar y correr riesgo de alguna manera. ¿Y ahora han quedado oscuras nuevamente en alguna parte del parque? Sí, varios sectores oscuros, porque también no nos favoreció el viento que hubo la semana pasada, y bueno, quedó otro de los sectores, en el cual había arreglado 4 o 5 luminarias sin luz, que es la zona oeste, y bueno, estamos como al principio, digamos. ¿Qué es lo que están haciendo con las tortugas aquí del lago? Bueno, aquí tenemos algunos chicos que suelen venir con Lagomero, ahora están viniendo con Medio Mundo y están sacando las tortugas del lago. La verdad que nos entristece todo este tema, por eso que apelamos a lo que sea una custodia, digamos, de un cuidado más eficiente en el tema del parque, para que no suceda esto, porque yo no sé la verdad con qué fin las sacan los chicos. Si a algunos vecinos no los vemos o nos acercamos y les explicamos la situación, para que no lo hagan, pero si no los vemos, la ponen en un Medio Mundo y se sacan las tortugas y se las llevan.